Incandescencia, responde y usa mi furia para reducirlo todo a ceniza Ahora, Trueno, ven a mí, ven, Trueno, y caes sobre quienes vengan de mí Entonces, ¿qué quieres? ¿Dijiste amigos? ¿Entendernos? ¡Es imposible! ¡Todavía no sabes nada de mí! ¡Mejor aléjate! ¡Odio a este pueblucho! ¿Qué tratas de decirme? Solo son unos tontos duendes No tengo amigos, estoy sola No, por favor ¡Que alguien me ayude! ¿Por qué me salvaste? ¡Yo solo quería morir! No entiendes, tú no puedes entender cómo me siento Me siento sola y aislada, me duele No soy nadalista, pero sí egoísta Además, soy muy aburrida ¿De verdad serás mi mejor amigo? ¿Me lo aseguras? Pase lo que pase ¡De seguro tú también me traicionarás! Como lo hicieron mis amigos ¡Ah! ¡Buenos días! Oye, Articy ¿Entramos a la Academia de Magia? ¡A�! ¡Apagina!